Gracias por haber venido, por haber asistido un 20 de junio con el trabajo de arte y venir aquí. Gracias por escucharnos y solamente espero que os haya gustado el concierto. Agradezco a la orquesta, su emoción, por tocar y hacer música. Y bueno, nos despedimos con Piratas del Calle. ¡Gracias! 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 Vamos a repetir una obra del programa y espero que nos ayuden a tocarla con nosotros. Hay un chaplentico donde gritamos Mambo, que es el posalta. No sé si lo recuerdan. ¿Se lo recuerdan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mambo! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.